Muy buenos días para todos, qué alegría iniciar la mañana e iniciarla dando gracias a Dios y también ofreciendo cada una de nuestras actividades. Este saludo con el Padre Héctor Ramírez, él es el fundador o encargado de un apostolado de oración colocando nuestras intenciones bajo la protección de la Virgen de Fátima. Sabemos que la Virgen se apareció justamente allí en Portugal, en Fátima, a tres niños y se está celebrando o se va a celebrar un centenario con motivo de la partida al cielo de uno de los pastorcitos y entonces se quiere celebrar una jornada mundial de oración. Padre, cuéntenos de qué se trata esta invitación. Así es, ya el año pasado, Monseñor, tuvimos el primer rosario mundial y la verdad que daría muchos datos pero en pocas palabras, la Santísima Virgen logró convocar alrededor de 70 millones de personas en oración el año pasado con ocasión del centenario de San Francisco Marto. Este 20 de febrero viene el centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto, una de las pastorcitas, los dos están ya canonizados por la Santa Iglesia Católica y también se convierten en un modelo para nuestra vida cristiana, para nuestra vida espiritual. Bueno, con ocasión del centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta Marto, invitamos al mundo a unirse en oración haciendo, decimos, tres pilares y un desafío. Los tres pilares es una hora santa, dentro de la hora santa el santo rosario como la Virgen lo pidió y al final nos vamos a consagrar, antes de recibir la bendición eucarística, a los corazones de Jesús y María, porque es la devoción esencial de nuestra vida, de nuestra fe. Y luego, ¿el desafío cuál es? Estamos invitando a la gente que ese día haga ayuno, si es posible. Entonces, 20 de febrero del 2020 y va a ser transmitido, este año va a ser desde México, quien quiera unirse, en hora de Colombia sería de 6 a 7 de la tarde, hora Colombia, y la sede en México es el santuario de la quinta aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, donde ella curó al tío Bernardino, donde ella reveló que era Santa María de Guadalupe y donde vivía San Juan Diego. Por lo tanto, de ahí saldrá la señal para los que quieran conectarse a través de los medios de comunicación, sea televisión, radio, vía streaming, unirse en ese mismo horario. Y si no, en cualquier otra del día, a hacer estos tres pilares, Monseñor. Bueno, lo importante entonces, tengamos presente esa fecha, 20 de febrero, día de oración, día de sentirnos en comunión con la oración del Santo Rosario. Siguiendo precisamente esa invitación de la Virgen allí en Fátima, de rezar el Santo Rosario por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, por las diversas necesidades. Desde ya la invitación para que nos sintamos como un solo corazón, unidos en oración. Colocamos nuestra vida bajo la protección de la Santísima Virgen María en esta vocación de Nuestra Señora de Fátima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Una feliz jornada para todos. Muchas gracias.